Buenas gente, aquí Flayner comentando y hoy os voy a explicar cómo hacer el Grainprint Hook, el gancho para entendernos. Para ello necesitamos primero haber llegado al universo Delta, al sector Delta. Una vez ahí en la Metal Work Station, hacemos la Durastell Bar, que se nos habrá desbloqueado una vez lleguemos al sector Delta. Y luego en la Robotic Crafting Table hacemos el Climbing Rope, que sería como un gancho pero de un uso. Y una vez esto, vamos otra vez a la Robotic Crafting Table y ahí ya tenemos para poderlo crear. Y una vez creado, ya lo podemos utilizar. Como podéis ver, si engancha y si tiramos para arriba, pues se acerca. Si tiramos para abajo, se aleja. Y bueno, está bastante bien, aunque yo le veía más utilidad al del Terraria. Espero que os haya gustado. Hasta otra.